Hola como están bien hoy les cuento una película. No solo película sino un episodio muy largo. Y es Peppa Pig y las botas de oro. Sin más que decir comeremos con la creepy. Hola yo una persona que le encanta a los dibujos animados, está a mi me gustaba Peppa Pig, me gustaba la cerdita, no quería que la traten mal en realidad era la mejor cerdita del mundo que puedo etc. Un día en 2016 había sacado una película más que episodio de Peppa y se llama Peppa Pig las botas de oro, estaba feliz y harta te era un buen nombre para un de un capítulo de la cerdita animada así que antes de ver en mi casa compré unos discos de Peppa Pig la de del parque den de Peppa, estaba vestida de hada y de la peli Peppa Pig las botas de oro. Me fui a casa con todo listo para ver el capítulo nuevo de Peppa Pig de 2016, fui a mi habitación puse todo en mi cuarto puse a prender la televisión. Pero lo que me sorprendió es que separaron las luces y después regresaron y estaba dando el episodio nuevo de la cerdita y lo único es que no estaba la intro comenzó así no más el episodio, estaba Peppa saltando con las botas del lodo y después sus padres llamaron a Peppa a la casa para ir a comer esa de chachos de lodo. Peppa Pig salió pero a Peppa vio que sus botas estaban manchadas de un color rojo pero no le importó fui a su casa y sus padres y George vieron que tenía las botas manchadas de un color rojo le dieron a Peppa y Peppa dice que no sabía pero no importaba. Y después sus amigos llegaron a la puerta Peppa abre y Peppa se pone feliz a ver a sus amigos y sus amigos veron que tenía algo de botas con algo rojo le dijeron a Peppa y Peppa de que no importaba. Entonces atrás de los amigos de Peppa vieron un pájaro muerto con las tripas fuera y asustaron pero no le daba importancia y fueron a comercia de charcos de lodo y todos vieron las botas de que tenía algo rojo pero como después cuando Peppa sala con sus amigos Susie se suelta y dice adiós y cae al suelo y murió Peppa comenzó a llorar con láminas en los ojos y Peppa cae y se murió yo estaba asustado solo. Vi todos miraban a las botas de Peppa de un color rojo y después todos murieron y después terminan solo estaba asustado no sabían que les conté a mis padres pero ellos no escucharon eso espero que esto se te...